La pareja en un minuto. Shalom, shalom. Yo soy Mocha Acevedo y yo soy Miela Acevedo. La pareja de esta semana se llama Tardía y Metzorán. Tardía significa ella concibe. Si una mujer concibe y da luz a un hijo, ella estará impura por siete días. ¿Cómo cuando tiene nidad? La nidad es cuando las mujeres están en sus días. Pasarán cuarenta días por el tiempo de purificación. Pero si nace una niña, estará impura catorce días. En total esperará ochenta días para la purificación. También habla de la chara. Era cuando a alguien le salía como un hinchazón, una costra o una coloración en su piel. Es como lepra. El cohen debía examinarlo y ver qué tipo de lepra tenía. Ya si era solo la piel o que había contaminado el pelo y la ropa. Si era blanca o blanca rojiza o verdosa. La chara podía estar en la piel, en un artículo de vestir o en la casa. Toda persona con sarán lo declaraba inmundo. Para Shamed Során, que significa el que tiene sarán, toda persona que tenía sarán era traída al cohen y él lo examinaba fuera del campamento. Y dependiendo el grado de impureza, tendría que traer una ofenda. Para la persona que ya había sido sanada, tenía que traer dos aves. Junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. El cohen lo rociaba con la sangre siete veces del ave purificada. Y todo lo sumergía en agua corriente. Después de vivir siete días fuera de la tienda, debía de rasurar su cabeza, su barba y sus cejas, lavar sus ropas y hacer tedirán. Al octavo día tendría que traer una ofrenda de culpa de tres animales y una ofrenda de aceite al migdash. El cohen hacía los rituales correspondientes y se completaba la purificación. Había procesos diferentes de purificación para las personas, las prendas de ropa y las casas. También habla acerca de la impureza por algún tipo de fluido del cuerpo. Ya sea de hombre o de mujer, estarían impuros y debían caser de vilá. Y al octavo día ofrecer dos palomas o dos pichones. Uno por ofrenda de pecado y otro por ofrenda quemada. ¡Shalom, salom! Nos vemos en la próxima paración. Dale like y compártelo. Compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte al canal y darle la campanita. No te olvides de suscribirte al canal. ¡Ssalогда! ¡Shalom, sal Mercury! ¡Gracias!